No, está bien Te has espantado Aquí ando con el cachetes de marrana Dando el paseo del día Tres paseos tiene el Jackson al día El de la mañana que nomás para salir al baño Dura 10 minutos Este que dura Mínimo una hora Porque estamos lejos de la casa Y en la tarde que ya también igual nomás salimos Pues igual nomás rapidito al baño por ahí Pero bueno algo es algo La gente me dice que Que en mi casa de Tlalpa estaba más bonito que por el perro Aquí está bonito Miren aquí él tiene su propio espacio también Digo Bueno no es propio pero Puede uno venir cuando uno quiera Aquí es un parque público También aquí hay ardillas y todo tipo de animales Que el Jackson le gusta corretear Y lo más bonito de esto para mí es que pues yo vengo con él Y estos paseos que Que hace el Jackson Yo los tengo que hacer forzosamente con él Entonces ya caminar aunque sea una horita Es garancia Como les dije ya los dolores de mis pies Poco a poco se están disipando Y yo como que asocio que Tiene que ver también con Con el alcohol que dejé de tomar Ya mañana es viernes Y si le echo ganas Pues ya el fin de semana cumpliría Dos semanas De abstinencia Si me preguntan eso es difícil Ayer le decía al Jere Mira yo he hecho cosas mucho más difíciles He pasado por situaciones más tensas Más estresantes Que esto de dejar el alcohol Pues yo no le veo así como tanto Drama como la gente decía Que es imposible Que no vas a aguantar Yo siento que más bien Quien te dice eso es la gente Que te quiere desanimar Son como esos borrachos envidiosos Que Como ellos no No sean calados No, no No lo pueden dejar Pues quieren que No quieren que nadie más salgamos de ahí Entonces Son ellos Porque la gente que te quiere Que es positiva Dicen claro que se puede Por supuesto que se puede Te dan ánimo Y los borrachos envidiosos Te descalifican Te critican Que no vas a poder Que Si acaso Una semana Que si acaso un mes Y que Después la recaída Que es peor Que Pura gente envidiosa Es como En las mujeres Como la gorda envidiosa No que La gorda envidiosa No quiere bajar de peso Ella Quiere que tú subas de peso Entonces ella está más preocupada Para que Que tú no bajes Ella está más preocupada Porque tú no bajes A bajar ella de peso Así creo que son estos Borrachos envidiosos En vez de que ellos Le bajen al alcohol Están más preocupados Porque uno Colapse Uno renuncie Uno Recaiga Y les daría hasta gusto Yo pienso Pero bueno El tiempo nos dirá Yo les digo Miren yo no les puedo decir Nada Porque nunca había hecho esto No les puedo garantizar nada Pero Tampoco me voy a dar por vencido Tan fácil De que al otro día Voy a andar allá Y nomás aguanté un día Pero el tiempo Voy a dejar que el tiempo En el primer mes Es más le dije a Miriam Mira Si logro salir de esto Dos meses Voy a premiarme Con un viaje internacional Hay lugares que siempre He querido visitar Pero La verdad Nunca he tenido tiempo O sea Yo tengo que escoger Entre viajar por México Que es por lo que me pagan O irme de vacación A otro país Pero Cuando yo ir a otros países Pues no tengo alcance No tengo impacto No O sea Es muy diferente Viajar por otros países Que por México Andar yo con mi combi Con mi perro En los pueblos Es que no es lo mismo Visitar países Que visitar pueblos Vente para acá Cachetano Entonces Ahorita Primeramente Dios Quiero irme A conocer unos países Que siempre he querido conocer Pero Pues nunca Por desidia Por lo que sea Nunca 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 lo hace uno Jackson Uno siempre Deja todo Para después 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 Y así como están Las cosas No sabe uno Si va a haber Un después Ya no tiene Una garantía De eso Espérate Jackson Puede venir un carro Espérate Espérate Yo te digo Espérate Espérate Eso Corre Eso Vente para acá Vente Corre Para acá Eso Yo siempre he conocido He querido conocer Las Islas Malvinas Una vez que estábamos allá En Argentina Le dije a Miriam Vamos Ya estamos aquí cerca Pero pues como ellos No tienen relaciones No había vuelos De allá De De Argentina De Ushuaia Teníamos que volar Primero a Chile Y de Chile Volar para allá Y pues Igual Estando tan cerca No lo hicimos Entonces Tengo la ilusión De conocer ese lugar Hay un país Muy bonito El otro día Estaba viendo Un documental Ahí de Unos Gabachos Que andan por ahí En las Mercedes Benz Se llama Islandia Que lugar Tan más Singular Aunque parece Que es pura nieve Hay épocas Del año Donde hay unos bosques Unos ríos Unos paisajes Cosa maravillosa También quisiera Tener la oportunidad De ir para allá Pero como no se puede Todo en un solo tiro Así Pienso hacerle Si concluye Una meta De dos meses Motivación Un viajecito Otros dos meses Otros dos meses Otro viajecito Y así hago dos cosas buenas Sigo con mi Con mi Digamos con mi retiro Del alcohol De forma sana Normal Y también Conozco otros lugares Y así Ese dinero Que andaba yo Gastando en cerveza Y en vino Mejor lo invierto En un viaje Que al final Gasto en un chorro De dinero Oigan Uno gasta Mucho dinero En el alcohol Yo tenía ya La mala costumbre De comprar alcohol Ilimitado O sea Yo no compraba Vino por botella Yo compraba Vinos por caja Para no estar yendo Que ay No Se me acabó No Yo compraba Cajas de vino Cerveza Compraba Por cartones Por cajas Igual O sea En mi casa Nunca faltaba La cerveza No es de que iba A la tienda Por una caguamita Y al rato Voy por otra Yo siempre tenía Este Lleno mi refri O sea Nunca me faltaba La cerveza En ningún día Eso que hay Ley seca Le digo A mi no me importaba Nada de eso Porque siempre tenía Chela Ayer regalé Todas las que tenía Se las di al Jere Dije tú Que todavía estás chavo Y andas en esos En esos trotes Adelante Y que Dios te bendiga Yo ya me retiro Jere Dice bueno Yo también algún día Lo haré Pero ahorita No tengo esas intenciones Porque está chavo Desde acá Desde este bosquecillo Aquí se llama El Museo Tamayo Les mandamos Un saludo De parte De Luis García Y el terrible Jacksonville Y muchas gracias Me le voy a esconder Al Jackson Miren Me le voy a esconder Y van a ver Cómo se espanta En aquel árbol Y cómo levanta Las orejillas Cuando Van a ver Cómo levanta Las orejillas Cuando me deja De ver No me está bien No me está bien Se espanta Se espanta Se espanta No me está